Ololó, bebé Llevo una carta para mis abuelos Pero el viento se la llevó La busqué, la busqué No creía lo que miré Un ratoncito se hizo un sombrero Con la carta de mis abuelos Cuando me acerqué El viento se la llevó otra vez La busqué, la busqué No creía lo que miré Un hormiguita se hizo un barquito Con la carta de mis abuelitos Para cruzar el arroyito Cuando me acerqué El viento se la llevó otra vez La busqué, la busqué No creía lo que miré Un busanito hizo un avioncito Con la carta de mis abuelitos Cuando me acerqué Se la llevó un pajarito Lo seguí, lo seguí No creí lo que yo vi Ese pajarito en el buzón Me la dejó Y a mis abuelitos La carta les llegó Y a mi